Hace tres meses acabamos el último de nuestros balcones y anunciábamos nuestro siguiente objetivo. Ya hemos acabado por fin todo en las terrazas. ¿Seguro? Empezábamos con esta zona de la azotea. ¿Empezamos? En esta reforma ha pasado de todo, desmayos incluidos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero no me quiero adelantar, vamos a ponernos un poco en contexto. Después de descansar una semana de la reforma del balcón, nos pusimos manos a la obra. Nunca mejor dicho. ¡Cocie! 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 Y empezamos el primer día como siempre hacemos, planificando la reforma, haciendo lista de materiales y organizando el calendario. Decidido la una, decidido la dos, decidido las tres. ¡Ajudicado! Una vez todo decidido, empezamos con nuestra aventura. Primero creamos una barandilla nueva, ya que la actual era un poquito peligrosa debido a su estado. Así que mientras mi padre hacía una nueva, nosotros enfoscábamos unas cuantas paredes de ladrillos. Y después de un par de días de faena... Y bueno, hasta aquí el día de hoy. La verdad es que parecen bastante más grande y se ve todo mucho más limpio. La barandilla casi la tenemos ya. Luego la caseta que ya va cogiendo otro color. Pocos días después, mi padre acabó la barandilla e Iván y yo empezamos a impermeabilizar el perímetro de toda la zona con Beber Imperflex. Tenéis el paso a paso en uno de nuestros capítulos anteriores. Bueno, pues arriba está todo recogido y os quiero enseñar lo que está haciendo la Cristina por aquí. Nos ha preparado aquí un arroz caldoso. Por hoy vamos a terminar, que es domingo, vamos a comer. Y vamos a empezar a editar algunos vídeos para que los tengáis para esta noche. Empezamos un nuevo día con ganas e ilusión. Y mientras nosotras vaciábamos el trastero, Iván y mi padre daban un fijador a la pared e impermeabilizaban una parte del perímetro que faltaba. Esto es lo que tenemos dentro de la caseta. Un trastero increíblemente desordenado. Pero aquí queremos poner unas estanderías muy guapas para colocar todo así en pestaches y que quede pues bien ordenadito. Bueno, pues ya tenemos toda esta parte impermeabilizada. Nos queda este trocito de aquí, esta parte que ya está a punto de acabarla mi padre. Y esto de aquí que nos falta la segunda mano, pero vamos a esperar a que acabe de secarse. Si no llueve hoy, porque tiene pinta que va a llover. No me nada. Hoy no llueve, luego yo. Sí. No sé. Bueno, esperemos que no. Por la tarde decidimos impermeabilizar el resto de la terraza. Pero aunque mi padre tenía el presentimiento de que no iba a llover, el día cada vez tenía peor pinta. Mirad el cielo como está. Negro, negro. Ya veremos si no nos cae aquí un chaparrón mientras estamos haciendo el suelo. Ya veremos. Pero decidimos continuar y acabarlo. Siempre intentamos exprimir al máximo los fines de semana, ya que son los dos únicos días en los que podemos reformar. Hemos parado para tomar un cafelito para merendar y bueno, lo importante es que ya hemos impermeabilizado el suelo. Y nada, pues ahora ya tenemos gran parte de la faena hecha, así que el próximo día continuaremos. Entonces llegó la noche. No ha parado de llover en toda la noche. Ya veremos cómo está. Nos encontramos el suelo completamente empapado y la decepción fue absoluta. Vamos a intentar secarlo lo mejor posible. Pero lo importante es no perder las ganas, así que para no desperdiciar ese día de trabajo, decidimos enfoscar una pared de la otra parte de la azotea. Dicho y hecho, paramos para comer y vino la madre de Iván para echarnos una mano por la tarde. Le estamos dando una manita de imprimación a la barandilla. Después de hacer un poco el tonto, continuamos. Como estuvo todo el día sin llover e incluso hacía un poquito de sol, el suelo se había secado y decidimos darle la segunda mano de impermeabilización. Ya se ha secado el suelo, la verdad es que ha quedado muy bien. Se pasaron unos pocos de nervios el otro día, pero la verdad es que la segunda mano ha quedado muy muy bien. Y llegó el fin de semana siguiente. Estuvimos toda la mañana alisando las paredes con Beber Murgliso. Muchos nos decís sobre el tema de la barandilla, que es escalable y tal, entonces queríamos explicar un poco nuestra idea, que es colocar una celosía en el caso de que lo necesitáramos porque tuviéramos animales o tuviéramos niños y tal, para que no la escalaran. Pues colocaríamos esta celosía que queda justo a medida y la verdad es que queda muy bonita. Pintamos los hierros para empezar a montar la estructura de las celosías. Y tras pintar algún hierro que quedaba, por fin había llegado el momento de colocar estas preciosas celosías. Colocación de la primera celosía. Que por cierto, son de Nortene. Os dejaremos el link de todos los productos que utilicemos en la terraza en la caja de descripción. Vamos a colocar primero esta y luego aquella porque esta va a ser la que va a marcar la altura de aquella. No sé si recordáis que aquí no pudimos poner el resto de tochanas porque caían a casa del vecino y nos costaba muchísimo. Voy a repetir. Tornillo. Tornillo. Que agradecimiento que se hubiese caído en la remota, que se hubiese caído en la remota. Mientras acababan de colocar las celosías, yo pintaba la barandilla de blanco. La verdad es que hemos podido avanzar bastante, estamos muy contentos. Y unos días más tarde nos llegaron estas preciosas baldosas de Mubac. Así que después de estar como una hora y media debatiendo sobre la dirección del suelo, empezamos la colocación del mismo. A la vez íbamos pintando los hierros del tejadillo ya que parecía que soltaban algunas motitas de óxido al suelo. Recordad que tenéis un 10% de descuento en toda la página web de Mubac con nuestro código promocional. Podéis ver en capítulos anteriores el paso a paso de toda la colocación de estas baldosas. Bueno, pues esto ya está completamente puesto. El fin de semana siguiente quitamos todo el tejadillo de plástico e Iván empezó a pintarlo para colocarlo posteriormente en la caseta. A continuación pusimos el tejadillo de bambú de Nortene que quedaba así de bonito. Y mientras nosotras colocábamos la borada de todo el suelo, Iván y mi padre colocaban el tejadillo de la caseta. Nosotras continuamos barnizando unos palets que más adelante usaríamos para montar una cama balinesa. Y ellos seguían aún sin poder montar el tejadillo. Y a las 6 de la tarde nos rendimos. Y ahora sí que tenemos un problema y de los gordos. El problema es que si os fijáis, bueno aquí no se aprecia muy bien, pero todo esto de aquí hace panza, hace así hacia abajo. Y se quedaría el agua aquí acumulada. Entonces claro, no podemos colocar esto. Podríamos colocar algo aquí, pero nos filtraría agua. Luego esta parte de aquí está demasiado alta, habría que bajarla. Bueno, tiene mucho follón. Entonces haciendo números pues nos sale bastante, bastante carete. Así que nada, después de unos minutos debatiendo qué hacíamos, decidimos tirar la pared abajo para montar una barra de bar. Que además de aprovecharla para tomar algo, nos serviría como mesa para nuestra barbacoa de ruedas. Y así amanecimos al día siguiente, con un montón de cascotes por todos lados y con la sensación de volver a repetir todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Pero en estos casos lo mejor es ver la parte positiva. Quizá esto tenía que pasar. El fin de semana siguiente, tras haber ido a chafardear asientos y ver qué se pasaban de nuestro presupuesto, decidimos montar un sofá con los palets que íbamos a utilizar para la cama balinesa. En capítulos anteriores tenéis todo el paso a paso. Mientras tanto, Iván y mi padre enfoscaban la caseta. Al día siguiente, nosotras acabábamos la estructura y cosíamos la tela de los cojines. Y ellos diseñaban la barra de bar. Esta zona ya empezaba a coger forma. Tenemos por aquí Iván limpiando la batidora eléctrica. ¿Qué, Iván? ¿Tienes ganas de acabar la obra? Está quedando guapo. Pues sí, estoy deseando que acabe ya la reforma porque se empieza con muchas ganas, pero ahora con el frío que hace y con el tiempo que viene no apetece mucho estar aquí arriba. Bueno, pero nos queda todavía esta zona de aquí. Pero la dejaremos más para adelante. No quiero escuchar la hora de reforma hace un tiempo. Yo creo que me desmayaría. No, seguro que no. Sí, pero ya te digo yo. Reforma es un desmayo. Mientras mi madre acababa de coser el asiento y los cojines, nos pusimos los tres a alisar las paredes y colocar unas baldosas de imitación a piedra dándole nuestro toque particular en cuanto a diseño. Para ultimar este fin de semana hicimos la distribución de la iluminación y mi padre acabó la instalación eléctrica. Días más tarde, Iván hacía un planche de mortero para igualar el suelo de dos niveles y yo le pasaba una lija fina a las paredes. Una vez seco el planche, mi padre colocaba el suelo de esta zona y de la parte superior de la barra. 17 de diciembre y pega una solanera aquí. Increíble, la verdad es que se va a disfrutar un montón esta zona de aquí. Y llegó el último fin de semana. La verdad es que estábamos de lo más nerviosos, ya que el domingo hacíamos la inauguración con una pequeña parte de la familia y además queríamos compartir con vosotros este vídeo una semana después. Teniendo en cuenta que teníamos que editar 1.400 vídeos que aún nos quedaban muchos detalles por acabar y que estábamos colocando algunas baldosas que quedaban y según el tiempo que hiciese igual no se secaría el mortero. Antes de empezar a decorar quisimos hacer unas lámparas a conjunto con el sofá. En realidad era muy muy sencillo. Cortábamos tres cañas de diferentes alturas, le colocábamos un portalámparas para exterior y listo. Pero a nosotros se nos tenía que complicar, cómo no. Cuando compramos los portalámparas nos dieron unos equivocados y eran para guirnaldas. Con lo fácil que hubiera sido con un casquete de exterior y no ahora que estamos aquí soldando y haciendo mil virguerías para hacer la lámpara que era increíblemente sencilla. Así que tuvimos que hacer un apaño casero con un prensa estopas y una cinta autosoldable. Pero bueno, después de un ratito ya lo teníamos. ¿Encendido? ¡Tachán! ¡Oh, qué bonito! Cuando esté más oscuro. Esta planta tan bonita que tenemos por aquí, que tenemos varias ya que las vamos a colocar en la azotea, se llama aloe striatula. Si no queréis perderos todo el tema de plantas, os recomiendo seguir a mi abuela en el canal de la Yaya y sus plantas, ya que vamos a hacer una sección dentro de su canal hablando de plantas decorativas, cómo podemos decorar nuestro jardín o un poquito más las plantas en el mundo de la decoración. ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo va? ¿Crees que lo tendremos hoy esto o qué? A ver, lo intentaremos. Hay que darle ya el último apretón y a ver si lo podemos tener para mañana. Venga, que ya esto está hecho. ¡Vamos! Continuamos pegando una tiralet debajo de la barra de bar y a continuación empezamos la cama balinesa. Mi madre había acabado con la funda del colchón y decidimos ponérsela. Pero cada vez se hacía más y más de noche y veíamos menos. Sabíamos que todo lo que no hiciésemos ese día tendríamos que hacerlo deprisa y corriendo al día siguiente. Así que cortamos el colchón que os enseñamos en la caseta hace unas semanas y le pusimos la funda. Y por fin llegó el día. 20 de diciembre por la mañana. Viene la familia a comer y todavía faltan detalles por acabar y la cama balinesa por hacer. Hoy por fin es el día que enseñamos la azotea a parte de la familia. Estamos ya deseando, deseando que la vean. Pero estamos acabando ya de ultimar algunas cosillas que nos quedan pendientes y nos falta todavía por montar la cama balinesa. Así que tenemos que ir súper, súper deprisa para acabarlo a tiempo. Y por fin lo teníamos. ¡Suscríbete! 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 Y durante ese día, a diferentes horas, fue viniendo la familia. Cierra los ojos. ¡Cierra los ojos! ¡Una, dos y tres! ¡Ay, qué bonito ha quedado! qué te parece precioso no me has llevado con los ojos tapas a otro sitio a ver si me caigo qué bonito que ha quedado ha quedado guapísimo el resultado completo verdad está guapo guapo madre dios parece una de esas terrazas que tiene bueno madre mía pero si esto es una oficina y tres ala guapo hoy que bien se estará aquí a tomar el sol oye este rincón es una delicia es lo mejor que he podido hacer este rincón mira la cama balinesa que ésta no la habías visto que para ver nada mucho pero antes daba un con moda de es cómoda por el lado jajaja nos ha quedado precioso yo que os veo a los dos para la primavera ahora lo que hace fresco para la noche mirando las estrellas que se queda aquí entonces a dormir lo que yo no tengo pareja porque no quiere esto que ágil esto y veis será que rápido se ha levantado os ha gustado a mí me ha encantado verdad la ya ha quedado precioso y que ha sido complicado hacer la reforma o qué pues bueno que os vamos a explicar que no hayáis visto ya cuando empezamos no nos imaginamos toda la serie de acontecimientos que nos iban a suceder hacíamos nuestros planes y finalmente tuvimos que adaptarnos a muchas cosas pero yo creo que la pregunta sería más bien si ha merecido la pena y sí frotundamente ha merecido la pena a pesar de haber tenido algún momento de desesperación la mayoría de ellos ha sido de ilusión motivación y alegría y aunque en un principio no saliera todo como estaba previsto siempre te quedas con los mejores momentos porque sí estamos de acuerdo las reformas son como la vida misma una montaña llena de altibajos pero como me dijeron una vez lo importante no es llegar a la cima de la montaña sino vivir el camino y qué suerte la nuestra que lo hayáis podido vivir todo con nosotros tan de cerca oye oye que esto no es una despedida recordáis lo que dijo iván hace tan solo un ratito en el vídeo no quiero escuchar hablar de reformas en un tiempo yo creo que me desmayaría pues muy atentos bueno pues nada ha estado pensando esta noche y primero que nada daros las gracias por haber participado en la reforma y bueno pensando pensando no le no me ha dado tiempo a comentárselo a iván pero creo que sería muy buena idea de reformaros ahora mismo vuestro apartamento de la playa que os parece que ha pasado que ha pasado me mareado me mareado ha sido desde la de la emoción y la ilusión del momento empezamos pues sí chicos empezamos la reforma de un apartamento de 36 metros cuadrados apartamento de la playa que os parece que le ha pasado se ha caído que ha pasado que ha pasado que ha pasado qué vergüenza ay dios mío estás bien estás bien empezamos que es nuevo no sé qué está pasando qué dice salgan la foto vamos a poner este en el otro y la propina imagina que No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a de todas nuestras transformaciones